podemos inferir el tipo de datos de nuestras variables indicando que va a ser el mismo del tipo de datos de una columna de la base de datos para hacer esto voy a hacer un ejemplo vamos a crear dos variables la primera variable va a ser last name y esta va a ser del tipo del campo que tiene el campo last name de la tabla employees así que digo en la tabla employees el campo last name y para indicar que el tipo de datos que va a tener esta variable va a ser el mismo que este utilizamos la sintaxis %type lo que digo con esto es que esta variable llamada last name va a tener el mismo tipo de datos que tenga esta variable lo que voy a hacer es que para evitar errores de ambigüedad voy a abreviar el nombre de la variable como lname y el tipo de datos va a ser el mismo que venga desde la tabla empleados en el campo last name así ustedes pueden notar la diferencia de nombres entre lo que va a ser la variable y el campo entonces dicho esto ya nosotros podríamos asignarle a la variable valores del mismo tipo de este campo voy a crear otra variable que se va a llamar fname que va a ser igual al el tipo de datos que va a tener va a ser igual al campo first name first name de la tabla employees y fíjense que una vez hecho esto yo podría asignarles variables directos podría asignarles valores directos o bien podría obtener los valores desde la base de datos y asignárselos a cada variable de hecho voy a hacer lo último vamos a hacer select last name perdón select last name first name from employees ah bien aquí nos faltó la s la tabla se llama employees perfecto entonces aquí vamos a utilizar la palabra reservada into para decir que los valores de retorno de esta consulta van a ser almacenados en la variable ln y fname respectivamente una vez hecho esto vamos a hacer nuestro acostumbrado ya raíz no iris informando tanto y aquí vamos a ver algo nuevo ya que vamos a mostrar el resultado de dos variables en lugar de solo una como lo veníamos haciendo y es que voy a escribir el parámetro de sustitución tantas veces nosotros queramos pasar argumentos en este caso son dos argumentos pues escribo dos parámetros de sustitución este espacio que estoy colocando entre ellos es para que haya un espacio entre el primer apellido el apellido y el nombre si no si los dejo así verdad estaría todo junto todo concatenado entonces vamos a escribir aquí el primer argumento que sería el last name o el name que es lo que en realidad le quiero pasar y el segundo fname fíjense que tras ejecutar esto si lo ejecuto tal cual está obtendría un pequeño inconveniente y es que solamente me mostraría el último si yo quiero mostrar un registro en específico con la cláusula word específico por ejemplo que me muestra el empleado que tenga como employee ID el ID 4 por ejemplo así estamos hablando ya de un empleado en específico entonces tras ejecutar esto fíjense que tenemos aquí que nos aparece el nombre del empleado número 4 que aquí dice picot margaret entonces como pueden ver nosotros podemos inferir el tipo de datos que se va a almacenar en la variable a través de indicar una tabla y un campo a través del cual nosotros lo podamos inferir esta sintaxis es muy habitual que lo utilicemos debido a que en ocasiones cuando tratamos de hacer este tipo de inserciones si los tipos de datos no son los correctos pues obtenemos un error por ejemplo si yo aquí coloco solo para un ejemplo int por ejemplo si yo ejecuto esto me da un error ya que el tipo de datos que yo estoy asociando con la variable es diferente entonces ya saben para eso utilizamos el inferir los tipos desde los campos para que también se dé el caso de que si la longitud del campo es mayor a la que soporta la variable también tendríamos errores y cosas por el estilo entonces para evitar eso podemos utilizar la sintaxis e inferir el tipo desde aquella tabla que vamos a estar utilizando con la línea tabla con la línea tabla